Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Estamos con un grupo que va a gritar ¡Viva la H! ¡Honduras! 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 Como pueden ver ustedes, muchísima emoción, Sammy, con este grupo de estudiantes. Bueno, aquí estamos con estos chicos de Agalteca Cedra. ¡Honduras! 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 Me siento como el ingeniero, una rara aquí en medio de este montón de gente. ¡Que pase la modelo porque gala Honduras! Bueno, a ver, a ver, chicos, cuéntame, ¿cuánto queda el partido hoy vos? ¿Cuánto queda? 4 a 0 ganas a la selección nacional. 4 a 0, va a jugar solo Honduras hoy, así me gusta. Y usted, mi amor, ¿cuánto dice que queda el partido? También 4 a 0. 4 a 0, dice, y estas chicas que ven escapadas, ¿cuánto queda el partido? 5 a 0. ¡Uy, 5 a 0! Vamos a jugar, deja uno, vamos a jugar solo, soy Elmer. 10 a 0. Ah, perdón, perdón, si yo soy de aquí, pero queremos escuchar el ligno de la selección. Vamos a ver, vamos a ver, sí, por favor, vamos a ver. Vamos a ver. Adelante, selección, adelante, selección, montada en el corazón, el lujo al ativismo. ¡Use Lujo al émero está, lujo al goleón, el ganador está, lujo al goleón. Así es mi querido Sammy, mucho ambiente ya a esta previa del encuentro futbolístico de nuestra selección ante su similar de Canadá. Todos los detalles a través de las cuentas de Corporación Televisentro y por supuesto ya estamos a unos minutos de iniciar con esta antesala. Vámonos, volvemos allá, volvemos con Jimmy, volvemos con la hermosa Sarai, que bueno que no fuera el estadio Sarai porque nos iba a salar el partido. Pero no, es mentira, ¡vivo Honduras! Volvemos al estudio de la tarde. Porque la H somos todos, un abrazo para ustedes televidentes y también pues a todos los radioescuchas de la tarde de HRN y Telesistema Hondureño. Me encuentro en Patomar, acá donde la fiesta está y donde Televisentro al igual que Claro trae en este estadio virtual. Me encuentro con Pamela Cuello, gerente de Mercadeo de Claro y por supuesto la licenciada Ana María Villeda de la Corporación Televisentro. Hoy es una fiesta, Televisentro y Claro, la H somos todos. Así es, bueno pues muy contentos de estar pues sellando esta alianza de dos grandes, de dos pues monstruos de empresas que apoyan con este fervor que atracho a nuestra selección hondureña sin condición porque seguro pues este es el primer paso de este camino y esta trayectoria a un mundial. Y bueno pues qué mejor que contar con la cobertura de Televisentro, con la cobertura de Claro a nivel nacional y estos enlaces que hemos estado viendo hoy durante todo el día en diferentes zonas y puntos del país. Emisoras Unidas y Televisentro porque la H somos todos licenciada. La H somos todos, Honduras, vienen momentos muy interesantes, contenidos extraordinarios para todos ustedes, alianzas con Claro, vamos a hacer muchos conciertos, muchas ferias. Hay una alianza especial que nos va a llevar a hacer entretenimiento productivo a nivel nacional. Hoy celebramos como hondureños, pase lo que pase hoy tenemos que siempre tener amor a todos los que incluyen y los que invierten en la marca país en Honduras. Y aquí estamos juntos celebrando, vamos a celebrar más alianzas estratégicas. Excelente, ahora bien, dos mujeres también tienen derecho a opinar sobre fútbol, porque la H somos todos. ¿Cuánto quedamos hoy, Pamela? Bueno pues, socando, socando, ya hubo un 8, ojalá que vuelvan a hacer esos 8, si no por lo menos con ese 2 a 0 nos vamos. Pero decirte que para ganar ocupamos de tres cosas, ocupamos de velocidad, ocupamos de cobertura y ocupamos de comunicación entre todo el equipo y eso pues obviamente también son características de Claro, que Claro va con vos. Excelente, allá están nuestros amigos, ¿dónde están los catrachos? Licenciada Ana María, ¿cuánto quedamos hoy? 2 a 0 con emoción, pero hay que gritar mucho en el estadio, no importa lo que pase, tenemos que estar con nuestra selección. Así es, señoras y señores, desde Patomar, porque la H somos todos.